¿Qué pasa familia? ¿Cómo están los máquinas? Espero que estéis muy bien y dispuestos a pasar un buen ratito conmigo porque vamos a repasar en profundidad un manga 93 que ha tenido de todo en realidad. A pesar de ser una adaptación de lo ya visto en la película, lo cierto es que sus cambios esta vez sí que dan para hablar largo y tendido de ellos. El bueno de Toyotaro, como se dice en España, ha salido de Málaga para meterse en Malagón con un error arreglado y otro nuevo que sale a la palestra, creo que incluso peor. Lo comentaré y ya me diréis qué opináis. También hubo, eso sí, mucho humor del bueno, un supuesto romance entre Virus y Chilai que también está generando opiniones enfrentadas y un dibujo de Toyotaro que creo que ha vuelto a evolucionar de manera muy notoria. Venga, un subidón rápido y empezamos. Y es que como decía, hay mucha tela que cortar, empezando por el inesperado flashback de Super Broly que han incrustado con calzador en este capítulo sin tener mucho sentido, la verdad. En su día, Toyotaro, por voluntad propia, o más probablemente por obligación, apenas hizo una pequeña mención a los eventos de Super Broly en su manga y ahora de repente les da por hacer cuatro páginas sobre su pasado y sobre todo lo sucedido en la película. No digo que esto sea malo, faltaría más, pero no termino de entender la dinámica que llevan con este manga. Es muy errático el comportamiento con respecto a las adaptaciones de películas. Y es más, si Super Broly, que tiene un contenido de lore muy superior a Super Hero, ha sido resumida en cuatro páginas y aquí no pasa nada, ¿no podrían acaso haber hecho lo mismo con Super Hero? Quizás cuatro páginas sea poco, pero con los dos capítulos de la precuela y otros dos o tres más, perfectamente podríamos estar ya hablando de la siguiente saga. Pero bueno, así están las cosas y así nos toca vivirlas, por suerte o por desgracia, dependiendo de los gustos de cada uno. Y una vez superado este punto, de nuevo nos colocamos en la escena de la película, con Broly perdiendo la cabeza y Goku deteniendo la batalla. Este Broly que vemos en esta viñeta es el que en principio están tratando que desaparezca para siempre. A mí no me gusta, pero veremos si el tiempo termina haciéndome cambiar de opinión. Dicho eso, lo que vino a continuación es, con bastante seguridad, lo más importante del capítulo. Ya he hablado antes de Málaga y de Malagón, y ahora me voy a explicar. Sabemos que Super Hero contó con un error demencial con el tema de la meditación y más concretamente con la actitud de Goku al respecto. Pues bien, podemos decir con gran satisfacción que Toyotaro ha solucionado ese error, haciendo que incluso Goku mencione expresamente que Vegeta estaba meditando. Sin embargo, y aquí viene lo duro, en su afán por querer incluir a viejos villanos hasta la fecha exclusivos del manga, ha caído en una incoherencia muy difícilmente justificable. O al menos así lo veo yo y me explico. Vegeta dice literalmente, Jiren, Broly, Moro, Gas y ahora Freezer. Todos nuestros enemigos en los últimos años han sido más fuertes que yo. ¿Sabes por qué? Nuestros cuerpos ya están casi al límite de entrenamiento. Casi tenemos la misma fuerza que ellos, pero nos equivocamos en cómo usamos nuestro poder. Todavía lo desperdiciamos de forma inútil en muchas ocasiones. Para sacar el 100% de nuestro poder, tenemos que relajar nuestro cuerpo y nuestra mente en todo momento, a excepción de cuando golpeemos. Si lo hacemos así, nuestros enemigos no podrán leer nuestros movimientos y tendremos mayor poder explosivo, además de ahorrar energía. Hasta aquí todo suena genial y tiene mucha lógica. El problema es cuando concluye diciendo, Ellos, y recálco lo de ellos, eran capaces de hacer eso. Por eso, como yo no puedo hacerlo, empezaré por entrenar mi mente. Bien, por si no queda claro el problema, al decir que ellos sí pueden hacerlo, está afirmando implícitamente que o bien todos los mencionados calmaban su cuerpo y su mente cuando no estaban golpeando, o al menos que pasaban de 0 a 100 en un instante. Me lo creo de Jiren, sin dudas. Meditó y mostró esa actitud durante el torneo del poder. Aunque como siempre, eso fue así hasta que se vio en igualdad de condiciones contra el ultra instinto. Es decir, que es fácil hacer eso cuando eres muy superior al rival. Lo hacen siempre en Dragon Ball, básicamente. The Freezer, bueno. Vale, estuvo entrenando su mente y el ki en el capullo del otro mundo y sabe pasar de 0 a 100 rápido por lo visto con Black Freezer. Aunque igualmente, dudo mucho que sea de los que se relajan o de los que utilizan eso en pleno combate cuando tiene un rival que le planta cara. Demoro no sé ni qué decir. Se basaba más en su magia, en robar poder y en arrogancia que en cualquier tipo de método especial de lucha. Pero bueno, por cómo atravesó al mesías Namekusei Jin y a Goku, podemos decir que también sabe golpear de 0 a 100 y que al copiar a Merus asimiló sus habilidades de ángel. De gas tampoco es fácil hablar. Era un niño meón manipulado que daba más lástima que miedo. No le daría ningún mérito de artista marcial a nada de lo que hizo. Cuando pidió el deseo quizás, pero es que ahí era súper poderoso y ya está. Pero bueno, vale, digamos que el dragón le otorgó esas capacidades. Pero es que si nos ponemos así, por esa regla de 3, si pensamos en Gohan... ¡En Gohan! Él fue el primero que estaba súper calmado antes de atacar y luego pasaba de 0 a 100 en su batalla contra Cell. ¿Entonces Gohan es el elegido en el que deberían haberse fijado Goku y Vegeta? No. Sencillamente superaba por mucho a Cell. Lo cual unido a su arrogancia le hacía actuar así. Y esto pasa siempre en Dragon Ball, insisto. Y en cuanto a Broly, es la antítesis de la calma y del autocontrol mental. En el mejor de los casos, podríamos decir que sabe atacar de 100 a 200. Así que por más que me lo quieran vender algunos, es inaceptable meterle en ese saco. Creo que si la conclusión de Vegeta hubiera incluido únicamente a Jiren como en la película, todo estaría perfecto. Nadie se habría quejado. Pero tal y como lo han planteado, es arreglar un error para introducir otro. O como mínimo, generar un debate absolutamente innecesario. Porque cuando tú haces un diálogo super largo, y ni siquiera has sabido ser lo suficientemente claro como para que medio fandom no ande debatiendo con el otro medio por lo que has querido decir o no, eso es directamente y como poco, un gran fallo de capacidad narrativa de la historia. Hay quien dice que se explica porque es una opinión de Vegeta y puede estar equivocado, pero asumir eso es casi peor, porque estarían haciendo ver que Vegeta es idiota. Y no es el caso. También he leído argumentos que dicen que en inglés la última frase es «Nuestros enemigos saben hacer eso» y no «Ellos sabían hacer eso», como dice en español. Con ello afirman que se eliminaría a los muertos y a Broly de la ecuación. Pero seamos serios amigos, que a veces en nuestro afán de querer hacer que todo encaje, y en esto me incluyo, hilamos demasiado fino y renegamos de lo evidente. Es un diálogo continuado de Vegeta. En cualquier conclusión de comprensión lectora del texto, de cualquier traducción oficial y no oficial existente, la opción más probable es que si ha mencionado una lista de personajes con sus nombres al principio, es porque lo que va detrás se refiere a ellos particularmente, si no para que los nombras dos líneas atrás en tu superdiscurso de experto en meditación. ¿Que puede que Vegeta no crea eso de todos los que ha mencionado y solo lo crea de algunos, o simplemente se refiera a lo que quiere lograr para él mismo y ya está? Puede ser, sí, que es probable por lo visto en los diálogos, no, es muy improbable. No lo voy a descartar porque nunca se sabe, y menos en Dragon Ball, pero lo veo muy difícil e insisto, como mínimo, es un problema de narración bestial. Eso por un lado. Luego otro tema largo y difícil sería tratar el hecho de que Vegeta está hablando en realidad de algo que le lleva diciendo Whis desde la resurrección de Freezer, y que es de hecho la base principal de la doctrina del ultra instinto. Teniendo eso claro, la actitud de Goku es absurdamente incoherente. Ha pasado de no sorprenderle la meditación, ok, a sorprenderle que relajar su cuerpo y su mente es una buena estrategia. Y lo mismo con pasar de 0 a 100, cuando ya lo ha hecho con gente como Rikun, con Golden Freezer e incluso con Hit, precisamente en el manga de Toyotaro. Como mucho podría aceptar que nunca se planteó que así ahorra energía. Y también me parecería raro. Hasta Whis se hace el emocionado, como si todo esto fuera algo nuevo, y critica a Goku por ser un cateto que solo entrena su cuerpo. Pero si Goku lleva ya años entrenando con una orientación enfocada en perfeccionar el Migate no Goku, y eso implica controlar su mente, ahorrar movimientos, pasar de 0 a 100 y mucho más de lo que dice el recién llegado a estos asuntos Vegeta. ¿Por qué ahora Vegeta es el experto en relajación, cuando siempre se le ha criticado por lo contrario? ¿Por qué Goku ahora no tiene ni idea de esto, cuando siempre se le ha alabado precisamente por esa capacidad? Lo hizo hasta el propio Whis, regañando al príncipe al principio de Super. Vegeta, la razón por la que siempre vas por detrás de Goku es porque no sabes relajarte mientras que él sí. Son palabras resumidas del ángel, por lo que no, esto no tiene ningún sentido. Hemos llegado al punto en el que también se argumenta que Goku se hace el idiota a propósito y que Whis solo trollea. No digo que sea imposible, pero me sorprende ver que somos capaces de asumir eso como verdad, con una sustentación mínima, y no que puede que sea un error y ya está, con una sustentación enorme. Podría dar muchos más argumentos, como que, ¿acaso no fue algo muy similar lo que hizo el propio Vegeta con Black Goku, cuando pasaba del rojo al azul en un instante, de nuevo en el manga de Toyotaro? ¿Acaso la mayoría de los enemigos no actúan así, relajados y aparentemente atacando de 0 a 100 cuando son más poderosos, pero a la que están igualados pierden siempre los estribos? Y en esto incluyo hasta Jiren, por lo tanto es que tampoco serían unos grandes ejemplos. Pero por no alargarme más, porque esto tiene millones de interpretaciones, diré que en definitiva, y no sé por qué motivo, Toyotaro se ha metido en un berenjenal totalmente innecesario y que desencaja absolutamente con la evolución y personalidades vistas en su propio manga, tanto de Goku como de Vegeta, y eso tengo que reconocer que no me ha gustado nada. Solo el hecho de que todos tengamos tantas dudas y opiniones diferentes de un diálogo largo que debería ser súper claro y revelador, hace que me parezca un auténtico desastre, y eso a pesar de haber arreglado lo de la meditación. En conclusión, ¿se cae el mundo por esto? No, seguiremos disfrutando de Dragon Ball como siempre. Para mí es confundir al lector como mínimo de una forma absurdamente innecesaria, 100% afirmativo. Eso sí, el tema de la meditación sí que considero que encaja con el desarrollo del Ultra Ego de Vegeta, pues liberando tu mente de pensamientos superfluos puedes centrarte más en destrucción y por lo tanto mejorar el Guagamama Nogokui. Aunque hubiera estado guay que hiciera algún tipo de referencia a la transformación que acaba de obtener en la saga anterior, es como si nadie hubiera mencionado el Super Saiyajin 1 luego de Namek. Eso sí, al César lo que es del César. Toyotaro se la ha sacado en este manga con muchas nuevas expresiones de rostros nunca antes vistas en su obra. Particularmente las expresiones de virus son buenísimas. El pez oráculo gordo es maravilloso y así un montón más de escenas realmente divertidas. Creo de hecho que ha conseguido que me ría mucho más que en la película y eso que en un manga no hay sonido, color ni movimiento. Y hablando del dios de la destrucción, el culebrón colombiano con Chilay ha comenzado. Y en este sentido hay dos bandos muy diferenciados. Los que creen que Chilay realmente comparte interés con virus y los que opinan que en realidad se siente incómoda y lo que tiene es miedo y sorpresa por su actitud. Yo en el directo al principio me pareció ver un interés en Chilay, pero ahora mismo tengo serias dudas de que efectivamente pueda ser más bien un tema de sentirse violenta. Lo cierto es que no lo tengo nada claro. Sea como fuere, parece que Toyotaro ha ampliado un poco más este tema, tampoco habitual en Dragon Ball y menos aún en un dios de la destrucción. ¿Tú qué opinas? ¿Chilay está interesada o asustada? Déjamelo en los comentarios. Volviendo a la Tierra, Picoro consiguió cumplir su deseo, al igual que Bulma, con su culete, y por lo tanto es de esperar que veamos exactamente lo mismo que en la película. Primero su potencial desbloqueado y luego el regalito de Lawrence Picoro. Por cierto, cuidado siempre con la traducción en español de Manga Plus, pues una vez más contiene varios errores de bulto. El diálogo de Dende en español hace parecer que le llama viejo a Picoro y que por eso no puede desbloquearle su poder, cuando en realidad se refiere a sí mismo como demasiado joven y por lo tanto todavía no tiene esa habilidad. Esto está bien dicho tanto en la película como en la traducción inglesa de Manga Plus, y lo mismo pasa con varios detallitos menores. Por lo que siempre aconsejo revisar la versión en inglés cuando dudéis de algo, ya que la tenéis igualmente gratis en Manga Plus y ayuda bastante. También hubo un buen detalle al incluir a Trunks hablando con Goten, lo cual le da un empaque mucho más coherente a la presencia de ambos en la batalla contra Cell Max. El capítulo se cerró con el inicio del secuestro de Pan, por lo que también es de esperar que en el próximo episodio comience definitivamente toda la acción de la buena. Veremos también cómo maneja a Toyotaro el tema de Gohan definitivo y su supuesta falta de entrenamiento. Yo por mi parte, y a pesar del error para mí grosero en el diálogo de Vegeta, le doy un 7 a este episodio porque tuvo buenos añadidos, un grandísimo sentido del humor y una evolución en el dibujo que me sorprendió mucho y para bien. ¡Hasta el próximo vídeo amigos! ¡Agradáis a monaca!